o sea tú entiendes que se debe de ser el arreglo del tema señor estamos aquí produciendo el tema no soy fiel que puse a votación popular y el solterito del este ganó arrolladoramente y obvio que para tener la fórmula tengo que producir con el twitter que es el que tiene la fórmula pero el twitter esperate vamos a hacer una parte olvídate del tema que hay mucha gente que quizás no conoce tu cara quizás no conoce pero si sabe lo que tú haces que temas tú has grabado que han sido éxitos por ejemplo como que tipo que lujo todo el tema ha sido tuyo claro, y este? y este? ese? pero por dios, tu me estas diciendo que todo el tema ha grabado tu? claro, y este? este? este asombrado señores wow es increíble señores tuiste mentado ay vámonos ay vámonos y una pregunta tuiste cual de todos esos temas han sido lo que tu entiendes que han sido mas rapido? que fue simplemente fluyó asi? no porque por ejemplo el tema vámonos de solterito ese tema incluyó mucho como el tema asesinos sin matar y este que esta sonando por mala fe de juan bautiza tambien como que haces para mala fe? que hace un loquito que lo hizo y que como que haces tu? ay 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 yo soy millonario de corazón y de gente jajaja si tu esta contigo no te falta nada oye porque y ahora lo tengo a usted eso esta pegado en ti todo no porque yo no yo lo que soy un gracias a dios y esta pegado con el público con la gente primero con dios su familia esta en paz con everybody con todo el mundo estamos todos bien no entiendes? pero yo estoy feliz de que poder tener poder contar con el lujo de uno de los productores que mas bachata tradicionales ha pegado Juan Bautista, el solterito del este Víctor, ¿con qué más? ¿Con quién más ha grabado? Con el solterito, con Mautista, por ejemplo, con unos cuantos bachateros. Los que se pegaron fueron esos. Sí, pero está bien. Óyeme, la fórmula. La verdad es la fórmula. Un lujo. Traer para este proyecto y tener como invitado el solterito, pues para mí es una gran bendición de Dios primero. Claro. Una pregunta, espérate, callado. Y es verdad que solterito nunca ha grabado a nadie. ¿Nunca? Que nunca ha grabado a nadie. ¿Nunca ha grabado a nadie? Ajá. No. ¿La primera vez? Claro, claro. ¿La primera vez? La primera persona que grabó una canción con usted. Eso es santísimo. Pero tú te imaginas que... ¿Cómo dice? Bueno, tú entes, pues... Nada, yo aquí en esta pequeña pausa que tomamos en la producción, darte las gracias, hermano. Y... El placer, el placer es mío. Contar contigo es una gran bendición porque... Es lo que te digo, hay muchas personas que quizás escuchan tu música, lo disfrutan y todo. Pero generalmente los músicos no se les da tanta participación, tanto protagonismo. Siempre es el artista es... Y... Qué bueno que tengamos la oportunidad de que la gente conozca el Twitter y la fórmula. No, pero tenemos que saber, tener presente que el único grande es Dios. Sí. Si usted es humilde, respetuoso y está en paz con todo el mundo, después de Dios el mundo lo queda chiquito. Excelente. Que no puede privar que usted es gente, que usted es mejor que fulano. No, el único grande es Dios. Yo feliz de poder contar contigo en lo que es la producción y musicalización del tema No soy fiel. Que lo vamos a hacer con el soterito de este y pronto nos vemos en los escenarios. Claro que así sea, mi hermano. Puede contar conmigo con lo que sea hoy, mañana y siempre. Bueno, pues muchísimas gracias y ya ustedes saben, la gente, que se suscriban al canal, que nos sigan en las redes y que muy pronto viene el tema Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Llévatelo Black King Nos vemos tarde